Vamos a hacer la lectura de los nombres de los compañeros desaparecidos. Abel Medina, Fernando. Acosta, Adriana Inés. Aguilera, Daniel Teófilo. Aguillín, Miguel Sergio. Presente. De Santuono, Jorge. Presente. Brena y Jorge Gustavo. Presente. Cabezas de la Gloria Ximena. Presente. Cabral Raúl Roque. Presente. Cantos Luis Antonio. Presente. Capelo Eduardo Adolfo. Presente. Capitman Carlos Hugo. Presente. Cardinal Carlos Martín. Presente. Casoy Jorge Hugo. Presente. Cerruti Fernando Rubén. Presente. Conde McDonald Augusto María. Presente. Cortina Carlos Gustavo. Presente. Creatore Toribia Laura Rovín. Presente. Roato Armando Daniel. Presente. Torigo Hermes Pablo. Presente. Espron Pablo. Presente. Fortunato Daniel Hugo. Presente. Fortunato Daniel Hugo. Presente. Silvio Frondizi. Presente. Galileano Juan Carlos. Presente. Gaona Gustavo Enrique. Presente. García Alberto Horacio. Presente. Gendra Horacio Ernesto. Presente. Gertel Mario Fernando. Presente. Raimundo Gleiser. Presente. González Ubaldo. Presente. Grillo María Rosario. Presente. Jaquil Buf Moisés Oscar. Presente. Gizemán Elizabeth. Presente. Lago Alberto Carlos. Presente. La Grota Oscar Alejandro. Presente. Luis Ciprado Claudio Aníbal. Presente. Armando Madariaga. Presente. Carlos Alberto Mañil. Presente. Mancilla Carlos Luis. Presente. Raquel Máser. Presente. Graciela Meliboski. Presente. Rodolfo Ignacio Misbu. Presente. Graciela Esther Nicolía. Presente. Carlos Noriega. Presente. Raúl Osvaldo Ocampo. Presente. Horacio Mario Palma. Presente. Jorge Rodolfo Parra. Presente. Eugenio Carlos Pérez. Presente. Jorge Mario Piedras. Presente. Osvaldo Plau. Presente. Liliana Cristina Policastro. Presente. Alice Inés Rabinovich. Presente. Carlos Gustavo Ramos. Presente. Luis María Roberto. Presente. Alberto Ezequiel Zahín. Presente. Fernando Sánchez. Presente. Norberto Daniel Santángelo. Presente. Ernesto María Saravia Acuña. Presente. Jorge Antonio Saravia Acuña. Presente. Horacio Ángel Simona. Presente. Isaac Zulquez. Presente. Samuel Alberto Zupaquievi. Presente. Rodolfo Eduardo Tawada. Presente. Juan Takara. Presente. Carlos Alberto Troxberg. Presente. Elena Graciela Vacas. Presente. Gustavo Alberto Baisman. Presente. Ercilia Argentina Vilar. Presente. Eduardo Villavilde. Presente. Osvaldo Pascual Sicardi. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.